Te voy a hablar de algunas de las cosas que ya podemos deducir, independientemente del bonito mensaje oficial que se está emitiendo sobre el acuerdo final, sobre el nuevo reglamento y sobre la identidad digital europea. Escucha a la ministra. Si viajas, estudias fuera o tienes relación con otros países europeos, esto te interesa. Hoy tenemos una noticia muy positiva para Europa. Se ha llegado un acuerdo político para el nuevo reglamento de identidad digital, para que todos los ciudadanos tengan una identidad que les permita realizar trámites a través de las fronteras de manera segura. Por ejemplo, gestiones con la firma electrónica, del carnet de conducir o de los títulos universitarios. Con este éxito, la presidencia española pone uno de los pilares para impulsar la nueva economía digital en Europa. Ya lo has oído. El reglamento de identidad digital europea, recientemente aprobado por la Unión Europea, representa un salto cualitativo en la implementación de una herramienta de más control social y que se venderá, como has escuchado, como un hito significativo en la transformación digital y en la seguridad en línea. Aprovechando la presidencia temporal de la Unión Europea, esta iniciativa ha sido impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de nuestro país y busca proporcionar a los ciudadanos una identidad digital europea única y segura. Eso dicen. El sistema conocido como European Digital Identity Wallet integrará elementos clave como el DNI, contraseñas, pagos en una sola aplicación, todo junto. Los Estados miembros de la Unión Europea estarán obligados a emitir esas carteras de identidad digital dentro de los próximos 24 meses posteriores a la entrada en vigor del reglamento. Estas carteras accesibles a través de aplicaciones móviles serán opcionales para los ciudadanos y empresas, pero permitirán la identificación digital, el intercambio selectivo de datos y la firma digital, otorgando a los usuarios control sobre su información compartida, pero también casi obligándolos a su uso, porque en algunos ámbitos serán imprescindibles. Sin embargo, el reglamento presenta desafíos significativos. Mira, ya hay 460 investigadores y organizaciones no gubernamentales que han expresado su preocupación por la seguridad de las comunicaciones. Y es que el artículo 45 del reglamento aprobado indica que todos los navegadores deberán considerar válidos los certificados emitidos por nuevas autoridades certificadas europeas, incluso si no cumplen con los estándares de seguridad establecidos. Flipa. Esto podría comprometer la seguridad, obviamente, de las comunicaciones. La European Digital Identity Wallet, quédate con ese término, promete consolidar documentos importantes como la tarjeta sanitaria, el DNI, el carnet de conducir y un formato digital accesible, todo ello que significará la pérdida absoluta de la privacidad de los datos de los usuarios. La Unión Europea está probando ya esta plataforma, que podría cambiar para siempre, no solo la manera en que los ciudadanos interactúan digitalmente, tanto dentro como fuera de la propia región europea, sino que, cuando se estructure el vínculo entre el euro digital y esta cartera digital, este cachivache final se convertirá en la más sofisticada herramienta de control y subordinación jamás creada por el ser humano. A pesar del documento oficial y de los discursitos buenistas, como has escuchado, casi ridículos en algunos casos, te voy a desarrollar algunos de los puntos que publicó uno de los usuarios de Twitter más activos en este sentido, llamado Stark Privacy, y que sin duda deberíamos tener todos en cuenta. Vamos allá porque son 10. Uno, identificación digital y rastreo. La transición hacia una identificación digital siempre vinculada a un dispositivo rastreable plantea obviamente serias preocupaciones, porque a diferencia de las tarjetas SIM, que no son obligatorias y que ofrecen cierto grado de anonimato, una identificación estatal digital estaría constantemente asociada a nuestra ubicación y así intensificaría obviamente el alcance del rastreo y de la vigilancia. Dos, dependencia de plataformas corporativas. Las aplicaciones requeridas para estas tecnologías podrían necesitar servicios específicos de gigantes tecnológicos, como los que conocemos, excluyendo sistemas operativos alternativos enfocados hacia la privacidad. Y esto plantea preguntas sobre la dependencia tecnológica de la monopolización del acceso a servicios básicos. Tres, cuestionamientos sobre privacidad y seguridad. A pesar de las afirmaciones de seguridad y privacidad, existen serias dudas sobre la vulnerabilidad de estos sistemas. La concentración de datos personales y financieros en un solo punto podría crear un gran hermano digital, al estilo de 1984 de Orwell, donde la privacidad quedará absolutamente y completamente comprometida. Cuatro, integración de identidad y finanzas con las CBDC, el euro digital. Las monedas digitales de los bancos centrales podrían conducir a una integración sin precedentes de identidad y finanzas en un único dispositivo. Esta convergencia significará que nuestros movimientos financieros estarían directamente vinculados a nuestra identidad personal. Y oye, esto aumenta el potencial de vigilancia y control como nunca antes. Cinco, control gubernamental sobre fondos personales. La digitalización de la moneda podrá otorgar a las entidades gubernamentales y corporativas un poder sin precedentes sobre los fondos personales, lo que permitirá, en la práctica, la congelación o confiscación de activos digitales por una amplia gama de razones, desde infracciones menores hasta acusaciones graves y todo eso sin el debido proceso judicial. Seis, obligatoriedad por razones de sostenibilidad. Obviamente existe la posibilidad de que, en nombre de la ecosostenibilidad, se presione hacia la digitalización completa de los sistemas de identificación, eliminando así las tarjetas físicas. Y esto forzará a las personas a adoptar tecnologías digitales que podrían ser aún más invasivas en términos de privacidad. Siete, adopción voluntaria y la ilusión de la conveniencia. Estas tecnologías podrían ser adoptadas masivamente no por imposición, sino por la percepción, y lo van a vender muy bien, de conveniencia que ofrecen. Lo que pasa es que esta comodidad a corto plazo tendrá graves consecuencias para la autonomía, para la privacidad y, a largo plazo, la pérdida absoluta de libertad. Ocho, resistencia y adopción consciente. Es vital resistir la adopción precipitada de estas tecnologías y promover una adopción más consciente y crítica. Mientras sea posible, deberíamos optar por las alternativas que representen privacidad y libertad. Nueve, protección a través de alternativas. Bitcoin, junto con sistemas de código abierto y legislaciones en países defensores de la privacidad, son los únicos que van a poder ofrecer cierta protección frente a estos desarrollos. Sin embargo, no van a ser soluciones completas y requerirán un enfoque integral que incluya la conciencia y la acción colectiva. Diez, incertidumbre y cambio bastante acelerado. La velocidad del cambio tecnológico y legislativo nos va a hacer imposible predecir con certeza cómo se va a desarrollar este panorama. Pero es crucial, los que estáis viendo este vídeo, es crucial permanecer informados y críticos. El avance tecnológico y las políticas gubernamentales en torno a la identidad digital suscitan preocupaciones crecientes, es obvio, sobre la privacidad. Y en ese contexto es crucial que los ciudadanos nos mantengamos informados y activos y en defensa de nuestros derechos digitales. La iniciativa de la Unión Europea, liderada por España, de implementar una identidad digital europea, aunque se venda para simplificar y asegurar las transacciones en línea, es una agresión absoluta sobre la privacidad y la seguridad de los datos de cada uno de nosotros. Pero si ya estás preocupado, esto es mucho más grande de lo que pensábamos o aparenta. No es una app para unos cuantos, no es una aplicación moderna más. Se trata de algo que está avanzando en todo el planeta y de un modo u otro, su impulso cada vez genera una mayor infraestructura relacionada con la identidad digital, el ID digital, que está ganando fuerza, que está liderado por grupos influyentes como la Alianza del Impacto Digital, la famosa Dial, con sede en Washington. Dial aboga por aumentar la financiación destinada a la infraestructura pública digital, la DPI, incluyendo el ID digital, yendo más allá de 400 millones de dólares comprometidos ya interesados para finales de esta década. Dial, que es el consejo, incluye a líderes de la Fundación de las Naciones Unidas, un asesor senior de la Fundación Gates, además buscan una financiación sostenible, dicen que beneficie solo a empresas y economías que estén en esa línea de la Agenda 2030. La organización sugiere además que el dinero se invierta en la promoción de su misión a través de una cosa que ellos llaman mensajeros confiables, como sociedades civiles, académicos, y así de esa manera permitirán que participen todos ellos, los suyos, en la gobernanza final, en el diseño final, en el despliegue final de todo esto. Los comentarios de Dial, basados en informes que se han probado ya en Sierra Leona y otros que indican que se han probado en Ucrania, donde han intervenido con implementación de ID digitales, dicen que, tras las opiniones de más de 25 grupos y entidades gubernamentales, en estos países, con la Fundación Gates, la agencia UNDP, las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el África Digital Right Hub, dicen que esto aboga por una coordinación global efectiva que enfatiza la importancia de involucrar a todas las comunidades del mundo, especialmente aquellas que son más susceptibles de ser excluidas. Es que son muy buena gente. Este enfoque de compromiso temprano ha sido destacado ya por el Banco Mundial en eventos como el ID4 de África, y allí mostraron hace muy poco la coordinación entre el Dial y el Banco Mundial. El objetivo de Dial es construir un futuro digital positivo para todos, dicen, con un marco temporal que se extiende hasta 2030. La organización vincula su misión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, lo liga con las CBDC y te habla de ID digitales. En serio, no sé si te das cuenta, pero mientras el mundo gira, atendiendo a problemas tácticos, a explosiones noticiables en todas partes, eso avanza y lo hace firmemente. Se han acabado los experimentos, ya lo hacen a cara descubierta. Es esencial resistir cualquier invasión a nuestra privacidad personal. Y esto se logra a través de la educación y la utilización de todas las herramientas y plataformas disponibles para difundir el conocimiento. Se puede luchar leyendo. Leer e informarse sobre los desarrollos tecnológicos y las leyes de privacidad es un paso fundamental. Además, es importante compartir esta información. Comparte este vídeo con otros para aumentar la conciencia pública sobre la importancia de la privacidad en la era digital. No hay vuelta atrás, ¿eh? Recuerda que la privacidad no es solo un derecho individual, sino también un componente esencial de una sociedad libre y democrática. La protección de este derecho requiere de un esfuerzo colectivo y continuo. No podemos parar. Debemos continuar. Por eso, seguimos.